Doña Jimena Blanco, hoy se empieza el mes de la mujer, el día 8 es el día internacional de la mujer pero nuestro canal y nuestra revista Ser Emprendedores quiere destacar la actividad que hagan las mujeres y me encontré con Doña Jimena Blanco, me dice que es chef internacional y que vende unas comidas muy ricas y unos productos, saludo de la revista Ser Emprendedores y su programa Ser TV Lucas Muchas gracias, Hare Krishna, yo soy chef oriental, estricta, tulueña, vegetariano llevo, tengo 24 años y eso es lo que yo llevo mi vida, vegetarianismo practicando el vegetarianismo, enseñándole a la gente el conocimiento oriental pues fuimos un movimiento de conciencia de Krishna internacional aquí tuvimos templo, predicamos, pero muy duro, tulua para aprender la vida espiritual en esa carrera que estuve en la India, 14 años de movimiento de conciencia de Krishna aprendí estrictamente cocinar oriental y llevar un conocimiento oriental y espiritual por lo que es las comidas estrictas vegetarianas en cuestión de salud porque como la gente acá en Colombia no nos cuidamos, entonces ¿qué pasa? nosotros nos enfermamos continuamente de todo porque todo lo que queremos comer entra por la boca y por la boca adentro al mar entonces aquí estoy para enseñar el conocimiento bueno, usted dice que tiene una sede en el barrio popular ¿cuáles son los productos que tiene para ofrecerle a la comunidad tulueña? yo tengo muchas cosas, doy clases de comida oriental estricto mermeladas, dulce, con todo lo que tenga que ver con este virus nada de dulce, de azúcar, porque los cuatro dulces son los que nosotros usamos ¿cuáles son los cuatro dulces? la azúcar blanca, la panela, la miel de abeja y leche condensada nada que ver con eso, sino meramente natural y con este virus felicitaciones entonces por este trabajo en el mes de la mujer y el día internacional que es este 8 de marzo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!